Mariano Rajoy se va después de 14 años al frente del PP. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. En verano los populares elegirán a su sustituto o sustituta. Rajoy promete lealtad. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Pide que se defienda su legado. Tenemos que defender nuestra obra. Evitar que vuelvan a dejar España en caída libre. A pesar de los casos de corrupción, afirma Rajoy, el PP sigue siendo el primer partido de España. Hemos actuado contra la corrupción. Hemos exigido dimisiones. Hemos endurecido las leyes. Hemos mejorado los procedimientos. Lo que desde luego no hemos hecho, y yo tengo que decir que no me arrepiento de ello, es ponerme a la orden de los inquisidores que los ha habido y muy activos. Señala que han sido sus adversarios políticos los que lo han censurado y no los ciudadanos. Ha sido muy crítico con Pedro Sánchez. Y esta es la única clave de esta historia. La de un dirigente político, incapaz de ganar la confianza de los españoles, que se ha valido de las peores compañías para conseguir lo que los ciudadanos se resisten a darle. De esta forma, Mariano Rajoy da un paso atrás en la primera línea de la política. En la administración y en el PP ha sido casi de todo. De concejal a presidente del gobierno durante siete años. De militante de base al líder del partido. El futuro asegura que lo afronta con el carné de afiliado en la mano.